Ciudadanos, ni héroes, ni villanos. Hijos del ayer, hay tanto por hacer. Ciudadanos, tan fieramente humanos. Tan paisanos del hermano de Babel. Alta montaña con puerto de mar. Clave de sol España, atrévete a soñar. Ciudadanos, en guerra por la paz. Y la diosa razón, mano en el corazón. Ciudadanos, ni súbditos, ni amos. Ni resignación, ni carne de cañón. Pan amasado con fe y dignidad. No hay nada más sagrado que la libertad. Mejor Unidos. Ciudadanos. No hay nada más sagrado que la libertad. 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 ¡Gracias!